Y este es un momento de internet. La India completó recientemente la construcción de la escultura de pájaro más grande del mundo. La estructura tomó 10 años en construirse y fue tallada a mano con martillo y cincel. Era tan solo un día normal en el gimnasio cuando un automóvil atravesó la ventana. El conductor dijo que el pedal del freno no funcionó correctamente, por lo que no podía detenerse. Afortunadamente nadie en el gimnasio resultó gravemente herido. Así se ve una erupción volcánica desde la Estación Espacial Internacional. Ubicados en el desierto de Chile, existen estos geoglifos que no han cambiado en más de mil años. La gente que habita este lugar usaba estas rocas para crear diferentes formas artísticas. Algunas de estas formaciones eran hechas para calcular ciclos solares y lunares. Y para comparar patrones climáticos. Lastimosamente, algunas empresas usan este desierto como un espacio para publicidad gratis. 1, 2, 3, sí. ¿Qué pasó? No bajó pero yo creo que no subió mucho. Es bueno. Si quieres no agarras la mesa. Ya. Venga. Es un poquetecito cuando llora. Es tan bonito. Esto se llama malaquita. Y es un tipo de mineral que se suele encontrar en China y África Central. Y es un tipo de mineral que se suele encontrar en China y África Central. Y es un tipo de mineral que se suele encontrar en China y África Central. Y es un tipo de mineral que se suele encontrar en China y África Central.